¡Suscríbete! No sé cómo resistirme cariñito, mejor me entrego a lo que quieras de mí Tu boquita tiene ese dulcecito, que nunca quisiera saber que lo perdí Tu boquita tiene ese dulcecito, que nunca quisiera saber que lo perdí Yo me entrego a lo que quieras vida mía, ya no puedo contener el corazón Ahí te entrego todo lo que yo tenía, ya no quiero más que tus caricias de amor Ahí te entrego todo lo que yo tenía, ya no quiero más que tus caricias de amor Tus caricias me quieren enloquecer, ya no sé qué más te pudiera ofrecer Pero dale y perdóname, aunque me maten tus caricias de amor Pero dale y perdóname, aunque me maten tus caricias de amor ¡Gracias! ¡Gracias! No sé cómo resistirme cariñito, mejor me entrego a lo que quieras de mí Tu boquita tiene ese dulcecito, que nunca quisiera saber que lo perdí Tu boquita tiene ese dulcecito, que nunca quisiera saber que lo perdí Yo me entrego a lo que quieras vida mía, ya no puedo contener el corazón Ahí te entrego todo lo que yo tenía, ya no quiero más que tus caricias de amor Ahí te entrego todo lo que yo tenía, ya no quiero más que tus caricias de amor Tus caricias me quieren enloquecer, ya no sé qué más te pudiera ofrecer Pero dale y perdóname, aunque me maten tus caricias de amor Pero dale y perdóname, aunque me maten tus caricias de amor